Nosotros lo que estamos haciendo es un intercambiador de calor. Tenemos un prototipo inicialmente propuesto para hacerlo en la industria de los hidrocarburos. Entonces la idea es mantener la temperatura constante en los tanques de almacenamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque usualmente cuando hay una alta temperatura en esos tanques pueden haber explosiones, ya que son materiales combustibles. Entonces la idea es que este sistema nos va a llevar a mantener la temperatura constante. Entonces nosotros lo que hacemos es calentar esta agua, que está estática. Esta agua está en movimiento, perdón, a través de esta resistencia que está en este tanque. Este tanque va a estar en el agua quieta. Entonces lo que nosotros hacemos es bombear con una única, un motorcito de C, que funciona 12 voltios. Lo que hacemos es bombear el agua que atraviesa por el agua caliente, llega al tanque, a este tanque, y se retroalimenta. Y así, va dando toda la vuelta. Entonces nosotros, el control que se le hizo es para que mantenga una temperatura, digamos, de 30 grados. Cuando la temperatura se caiga, es decir, cuando la temperatura esté por debajo de 30 grados, eso quiere decir que esté más fría el agua, porque entonces la velocidad del motor va a ir más lenta, porque el agua más caliente va a estar en este tiempo, el motor va a ir. Entonces eso va a ser que la temperatura vuelva y se suba, se establece a 30 grados. Entonces la temperatura se eleva, entonces si se pone más caliente, el motor va a ir más rápido, para que el agua esté menos tiempo y truidado. Y así, la temperatura se va a ir y se va a ir a 30 grados. Como les decía, cuando aumenta la temperatura, el sistema se va a activar para que disminuya y así mantenga su temperatura. Igualmente cuando hayan heladas, que esté por debajo de la temperatura ideal, se tiene que activar el motor para que me aumente el circuito y así mantenga la temperatura que dejamos. ¡Gracias!